Autoridades de la Unión Cívica Radical Local. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Estuvo Facundo Manes... Ayer fue esto. ...en el día de ayer recorrieron un poco la ciudad. Contanos un poco cómo fue el recorrido y de qué hablaron. Sí, la verdad que, bueno, como decías vos, es un placer poder tenerlo, un placer poder escucharlo. Bueno, lo estuvimos en el Teatro de la Torre, él recorrió también distintos puntos de la ciudad. Y hoy, además de ser un neurocientífico famoso, también es diputado nacional. Por ende, ya desde el año pasado que él ya decidió dar este paso y meterse en política, lo hizo en el radicalismo, que es el espacio que él ideológicamente se siente más identificado. Y yo le agrego, casi en calidad de pregunta, y con ambiciones presidenciables, por supuesto. Sí, la verdad que yo creo que somos más los que nosotros radicales, o muchos de nosotros que queremos que él sea candidato a presidente, que él mismo, él dice que, la verdad, el radicalismo se ha fortalecido en los últimos años, en distintas provincias. No es el único posible candidato a presidente por el radicalismo, o por cambiemos, digamos, pero sí, muchos de nosotros tenemos ganas de que sea presidente, y esto se va a ir desarrollando, como sucede siempre, los candidatos van midiendo, van generando su trabajo, su espacio, pero creo que él tiene un plus, porque él ya tenía una muy buena imagen, era muy escuchado, y no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Fue recibido por el intendente Martín Yesa, quien dijo que no lo conocía personalmente, o sea, nunca se habían sentado o cruzado a hablar. Sí, no, no habían tenido esa oportunidad, durante las elecciones del año pasado, en las PASO se estuvo recorriendo a distintas ciudades, pero lo hacía, digamos, a público en general, esta vez estuvo, ya, desde antes de ayer, ya estaba acá en Pinamar, parte de su familia estaba veraneando acá, y bueno, tuvimos la posibilidad, yo tampoco, la verdad, nunca había tenido una charla con él, le habíamos hecho la foto de campaña del año pasado, pero era mucha gente que íbamos pasando, y tenías apenas unos segundos para dialogar, esta vez la verdad que fue un poco más distendido. Y vos que has sido un seguidor de Facundo Manes y su pensar, muchas veces, cuando está alguien que te interesa en un canal de TV o en una radio, te sentás detenidamente a desglosar su línea de pensamiento, ¿no? Uno se puede o no sentir identificado, pero desde estos poquitos meses que está en la parte oficial, digamos, defendiendo una banca, ¿notas que haya cambiado el discurso? Yo creo que lo ha mejorado, lo ha hecho más técnico el discurso de él, antes no era un discurso, antes era una charla, él hacía un análisis de las problemáticas que tenía Argentina, nos llevaba a momentos históricos donde se pudieron cambiar las cosas, donde hubo cambios paradigmáticos, y que lograron cambios imposibles, en su momento parecían imposibles, pero que se lograron igualmente, y hoy la sociedad argentina está también ante ese dilema que dice, bueno, esto no se arregla más, ¿no? ¿Cuántas veces se escucha que la economía argentina no se arregla más, es imposible? La cultura, que a veces tenemos que dar ese paso cultural para ser un país en vida de desarrollo, un país desarrollado, que eso es lo que cada uno de nosotros quiere, él lo ve posible a través de la educación, a través del conocimiento, es creo que también el camino, el camino que han tomado otros países y es copiar a veces, ¿no? ¿Sabés por qué tengo esta pregunta? Porque el Estado a veces parece, visto desde afuera, ¿no? Parece como un lavarropa gigante que no para, y vos cuando te subís estás andando, y te empiezas a absorber, ¿no? Empezás a sincronizarte con todo lo que después criticamos, lo que vemos del Estado del lado afuera, ¿no? ¿Cómo le está pasando esta transición de pasar de ser un crítico absoluto y un modernista con una mirada muy moderna y muy dirigida a los jóvenes a querer llevarlo a la práctica? Sí, no, igual las ideas de él no han cambiado, él cree que el cambio está a través de estas herramientas que te nombraba antes, y está trabajando para eso, esa parte de él no cambió, está convencido de eso, nos ha convencido a muchos también que es el camino, la Argentina no tiene solamente un problema económico, un economista no va a solucionar los problemas económicos que tenemos, no parece ridículo, sino que también tenemos que generar un cambio en nosotros mismos, un cambio cultural. A veces uno busca las herramientas que viene repitiendo hace años, como él dice, ¿no? Recordaba de ser chico y de tener 10 años y ver en el noticiero los economistas hablando y discutiendo de cómo solucionar, y seguimos utilizando las mismas herramientas desde hace décadas, con resultados negativos. Es hora de cambiar un poco el paradigma y empezar a apostar e invertir a la educación, al desarrollo, a las ciencias del conocimiento, que son las que prevén un mejor futuro, lo están haciendo otros países, lo vienen haciendo hace años, los países más evolucionados, y nosotros no podemos quedarnos en la chiquita, digamos, siendo un país agroexportador, y pensando que con eso vamos a salir adelante modificando o reteniendo el dólar. ¿Y se quedó después para la pregunta con el público, a dialogar un poquito con la gente que asistió a la sala del Teatro de la Torre? Sí, 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 se le hicieron preguntas. ¿Y qué le preguntó a la gente? ¿Qué le preguntó a la gente? O sea, ¿qué te quedó en mente? Por ejemplo, Luis Lacabe fue uno de los que hizo una de las preguntas. Nuestro histórico ex concejal. Sí, sí, sí. La verdad que también un gusto haberlo tenido en la sala. Y hablaba un poco, la pregunta que le hacía es sobre la empatía, porque él lo puso como ejemplo, una de las cosas que tenemos que lograr es empatía en la comunidad, y Luis Lacabe comentaba que eso se vivió en los primeros años de Pinamar, donde, aunque había diferencias, se buscaba dar soluciones a la sociedad, así se generaron los clubes, así se generó Cuspina, así se generaron las cooperativas telefónicas. O sea, había empatía, porque sabíamos que ese era el objetivo, no había que solucionar. No teníamos, teníamos apenas una sala de primeros auxilios, y necesitábamos más servicios, y así se generaba esto, esto que la sociedad se pone con un objetivo en común, a tratar de solucionarlo, y de todas las ideologías, todos trabajaban para eso. Que eso hoy no está pasando, en la Argentina sabemos que la famosa grieta y las divisiones políticas en la esquina hacen que no vayamos adelante. Estos días tuvimos la no presencia del gobernador de la provincia, salteó Pinamar, visitó General Madriaga y Villa Gesell. Salteó Pinamar. Pero por otro lado, tampoco es bienvenido acá, o sea, la grieta la tenemos latente de ambos lados, ¿no? Yo no creo que no sea bienvenido, la verdad lo estamos esperando. En la parte personal, desde el área sobre todo de vivienda, nosotros tenemos tramitadas cientos de escrituras para ser entregadas, desde la gobernación se tomó la decisión de que si no está el gobernador presente no va a haber entrega de escrituras, por ende, será más que bienvenido si él viene, lo haría hasta de forma personal para poder entregarle las escrituras a la gente que tanto los está esperando, pero es parte de esta, de vuelta a esta grieta y no pensar en el resultado, ¿no? ¿Esa es la condición? Abro paréntesis. Esa es la condición, si no está el gobernador no se entregan las escrituras y se termina un trámite. Un trámite, es un trámite. Sí, la verdad es que es hasta simbólico, yo no creo que cuando hay cientos de escrituras que en Pinamar hemos tenido, el gobernador se dedique a entregarlas una por una, sino que es simbólico, porque además, la verdad que le puede entregar cualquiera. Pero claro, es un trámite administrativo, o sea, después si en cada uno en su casa quiere festejarlo, bárbaro. Lo importante es el escribano, que es el que da fe, pero no el gobernador, la verdad que nosotros hemos tenido en la gestión anterior ocho actos de entrega de escrituras y jamás en ninguno de estos estuvo María Eugenia. Y volviendo nuevamente, volviendo nuevamente a la visita de Manes, ¿promete volver? ¿Irá a hacer alguna otra gira para febrero? No tiene fecha, por una de las cosas que también le apuntamos, porque él ya es diputado a nivel nacional, tiene cientos de ciudades, provincias... Además ya se vienen las sesiones, me parece, ahora. Sí, en marzo ya. No, no, están hablando de adelantar las sesiones para febrero. Sí, todavía no está confirmado, pero sí. Igualmente, él va a estar viajando por todo el país, y ojalá que sí podamos tenerlo nuevamente, porque la verdad que es un placer escucharlo y entender la visión del país que él propone, junto con todo el equipo de Cambiemos. Bien, perfecto. Bueno, acá estamos compartiendo algunas fotos que se publicaron en redes sociales. Estuvo recorriendo Pinamar, se sacó fotos con la gente. Acá lo vemos en Bunge, frente al Hotel Arenas. Bueno, en distintos lugares, Fernando. Sí, la verdad que es impresionante, que no lo he vivido con otra persona en mi vida política, de ver que un político sale a caminar por la calle, y es impresionante cómo la gente lo para para pedirle fotos, para hablarle dos segundos, para saludarlo, para brindarle el apoyo. Convencamos que es nuevo, ¿no? Vamos a ver si esto se mantiene en el largo de los años. Tiene ese crédito, ¿no? Claro, tiene el crédito de ser nuevo y de ser una persona seria, él. Sí, 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 la verdad que, pero bueno, yo creo que la gente tiene una esperanza y puesta en él. Esperemos que él se pueda cumplir. Y que pueda cumplir el famoso cambio de paradigma de la política, ¿no? No, claro, que se cumplan los resultados. Después, si Manas es presidente o está en el equipo... Es una circunstancia. Obviamente es una circunstancia. Lo importante y lo que uno quiere para el país es que este país cambie esta situación de ser un país de tercer mundo y pasar a ser un país desarrollado y podamos todos estar mejor, ¿no? Fernando, gracias por estos minutitos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, adiós. Bueno, Fernando Ávila, como representante del radicalismo de Pinamar. Bueno, ayer participó de esta recorrida que hicieron con el intendente Martín Lleza recibiendo al diputado Facundo Manes. Primera vez que viene, digamos, una visita con una actividad así. De todas maneras... ... ...